Más de 1.200 deportistas, agrupados en 77 equipos, se enfrentaron en la Olimpiada Estatal y Juvenil 2016 en las disciplinas de básquetbol, fútbol y voleibol. El encuentro deportivo se llevó a cabo en la Unidad Deportiva El Tepalcate, donde se dieron cita deportistas de los municipios de Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chicoloapan. El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chimalhuacán, Guillermo Roldán Juárez, informó que la Olimpiada es uno de los eventos más importantes donde los mejores atletas tienen la posibilidad de participar en encuentros deportivos internacionales. El municipio de Chimalhuacán es sede de la etapa regional, donde participan seis municipios y también va a ser sede de la etapa delegacional, donde van a participar 18 municipios de la zona oriente del Estado de México. De ahí ya se definen en las disciplinas de fútbol, básquetbol, voleibol, quiénes son los que van a ser los representativos del Estado de México para la etapa pre-nacional, donde se enfrentan ocho estados de la República. Y de ahí se eliminan para ya participar en la Olimpiada Estatal y Juvenil, este año Chimalhuacán será sede de eliminatorias delegacionales. La Olimpiada Nacional 2016 se llevará a cabo durante los próximos meses de julio y agosto en las entidades de Chihuahua, Guanajuato y una sede por definir. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán. Continuidad. Progreso seguro.